¡Let's get lost, Danny! ¡Oh, let's get down where I want to go! ¡Hola! Hoy voy a hacer una pausa de jugar tantos videojuegos y voy a enseñarles 10 tips y trucos que he aprendido con mi tiempo con la PlayStation 4 para sacarle mayor provecho. Ojo que todos estos tips sirven tanto para la PlayStation 4 normal como la PlayStation 4 Slim o la PlayStation 4 Pro que tengo acá conectada. Así que comenzamos con el número 1. En tan solo 3 años se han lanzado más de 1600 juegos para la PlayStation 4 y muchos de ellos llegan a pesar más de 60 GB al instalarse. Es decir que con tan solo 9 juegos podrías llenar el espacio de tu disco duro obligándote a borrar datos si quieres instalar algo nuevo. Una forma bastante práctica de remediar esto es conseguir un disco duro de mayor capacidad como de 2 o 4 teras y cambiarlo. El proceso es bastante sencillo, solo requiere un desarmador y no le quita la garantía a la consola. Pero gracias a una nueva actualización ahora las cosas son aún más sencillas y puedes simplemente conectar un disco duro externo para liberar ese preciado espacio e instalar tus nuevos juegos. El segundo tip tiene que ver con las opciones que te ofrece el control DualShock 4. Para verlas solo tienes que ir a configuración y luego a dispositivos. Desde aquí puedes regular el volumen del control, decidir qué parte del audio saldrá por el enchufe de los auriculares o mi favorito que es reducir la intensidad de la luz del control para que la batería dure un poco más. Este tercer tip responde a una de las preguntas que más me han hecho en los últimos años. Desde hace ya un buen tiempo Playstation utiliza fuentes multivultaje dentro de todas sus consolas, lo cual permite que sean usadas en cualquier parte del mundo sin la necesidad de un transformador. Incluso si se compra en la consola en Estados Unidos donde la corriente es de 110 voltios, la puedes traer a Perú y enchufarla a la corriente sin problemas. Y ahora que casi todos tienen un smartphone a la mano, deberían revisar la app oficial de Playstation. Además de darte acceso a la tienda de juegos y tu lista de amigos, también la puedes usar para escribir con el teclado en tu Playstation 4. Pero la función más útil es poder comprar tu juego en el smartphone y ordenar que se descargue en tu consola. Así que cuando llegues a la casa el juego ya estará listo para arrancar. Ojo que tu consola tiene que estar en modo reposo para poder recibir la orden. Una de las cosas más prácticas que deberían configurar en tu Playstation 4, sobre todo si lo usan regularmente, es que si presionas el botón del control del DualShock 4, prendes tu Playstation, pero también está simpromisado con tu TV. Así que se prende tu Play y sin usar el control remoto, también se prende la TV al mismo tiempo. Y viceversa, también agarras y simplemente usando el control de la TV, puedes apagar la TV que se conecta al Playstation y en un ratito se va a apagar el control del DualShock 4. Para esto primero tienes que ir a las configuraciones del sistema en tu Playstation 4 y activar el vínculo de dispositivo HDMI. Luego tienes que ir a tu televisor y configurar algunas de las opciones que digan Link o Sync. Cada marca de televisor tiene un nombre distinto para esta opción, así que si puedes, revisa tu manual en caso no la encuentres. Pero una vez configurado podrás prender o apagar la TV y el Playstation 4 con un solo control. Otro detalle muy importante es hacer un respaldo de todas tus partidas guardadas regularmente. Para esto necesitas conectar un USB o disco 1 e ir a Administración de los datos guardados de la aplicación. Adicionalmente, si estás suscrito al servicio de Playstation Plus, puedes programar para que tus partidas se suban a la nube todos los días para que nunca pierdas nada. Como número 7 tenemos las opciones para gestionar tus juegos en el menú principal. Para comenzar puedes crear carpetas simplemente pulsando el botón de Options en tu control y agregar los juegos que quieras. Pero en caso quieras ver todos tus juegos en el menú, puedes ir a Configuración de Sistema y desactivar la opción que limita la cantidad de elementos que hay en el menú. En caso ya te cansaste del fondo azul del menú que viene por defecto, puedes ir a Configuración y luego a Temas. Aquí no solo puedes cambiar el color del fondo, sino que también puedes colocar un fondo dinámico de tu videojuego favorito. Para este tip tienen que mantener presionado el botón de Share por unos segundos e ir a Configuración de Uso, Compartido y Transmisiones. Aquí puedes ver todas tus opciones para compartir videos y fotos. La primera opción te permite cambiar la forma en la que funciona el botón de Share y aumenta la velocidad con la que puedes capturar pantallazos. Por último tienes la opción de controlar tu PlayStation 4 desde una PC, Mac o Vita. Para esto necesitas tener la aplicación oficial de transmisión en tu dispositivo instalado y asegurarte que tu PlayStation esté en la misma red de internet. Luego te diriges a Configuración de Conexión a Uso a Distancia y emparejas los dispositivos. De esta forma puedes controlar tu PlayStation 4 sin la necesidad de ver tu televisor. Y esos fueron 10 tips y trucos de los más útiles que he descubierto hasta ahora. Así que si tienes un PlayStation 4 o estás pensando en comprarte uno, ya sabes cómo sacarle mejor el jugo.